¡Suscríbete! Quiereme, Lady Lady en todas las radios, en las discos del norte argentino. Trabajando año a año y cautivando corazones en distintos puntos de nuestro país y también en el exterior. Cada año creciendo musicalmente, brindándole a sus fans esas grandes canciones de amor hecha cumbia. Hoy, mi corazón es tuyo. Cautivando corazones de todos los géneros con un gran propósito, no despegarse jamás de los escenarios. Te quiero tanto amor, y ahora que te vas, llévate mi vida entera. No sé ya dónde... Es un gran representante del amor, oriundo de su querida provincia Jujuy. Nos complacemos en presentar... Presentar... Castón... Castón... Y... La Agrupación... Santa Fe... Nuevamente, para todos ustedes, el maestro Joaquín Huanca. La Agrupación Soplaje. ¡Gracias! ¡Gracias! Los besos arriba, buenas tardes. Buenas tardes. Donde brillan los mares y sopla fuerte el viento. En un viejo balcón que entra al golfo de su rededor. Aún le abraza una mujer, sin contener el llanto. Se despide una vez más, y bloquea empezar el canto. Oye, te quiero tanto amor, te quiero tanto y tú lo sabes bien. Y en la distancia amor, hoy serán más que nunca tus palabras. Y te quiero tanto amor, te quiero tanto y tú lo sabes bien. Y en la distancia amor, serán más que nunca tus palabras. Yo... Oh... Eh... 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 A ver cómo decimos todo mágico conmigo, dice Vas allá, no sigas jugando Porque tu juego me está matando Vas allá, me estás consumiendo amor Y también me estoy muriendo Tu juego, tu juego me va a matar Con todos mis sueños va a terminar Tu juego, tu juego me va a matar Con todos mis sueños va a terminar Tu juego, tu juego me va a matar Con todos mis sueños va a terminar Los brazos arriba, haciendo palmas arriba, palmas arriba Soy soltero, soy soltero Eso para ti, amor Luces abajo, por favor Esto es en vivo, Santa Fe Santa Fe Hoy me despierto con el alma a echar relazos Hoy me despido sin querer decir adiós Vete despacio para no sentir tus pasos Vete al silencio para no escuchar tu voz No te llego que siento miedo De enfrentarte a la vida sin ti Y ahora que te vas Llévate mi vida entera No sé ni a dónde irás Pero entiendo que tendrás que partir Y ahora que te vas Recuerdo que el amor es real Y aunque no vuelvas más Prometo no olvidarme de ti No olvidarme de ti Tu verbo solo acompaña tu retrato Unas mañanas suelo reclamando a Dios Que ya no hiciste en arrancarme de tus brazos Yo no podría soportar tanto dolor No te llego de ti No te llego que siento miedo No te llego que siento miedo Que no vuelvas más Que no vuelvas más Prometo no olvidarme de ti No te llego de ti Sé que te está faltando el aire Y en minutos te me vas Que hay impotencia de perderte Que está comiendo el alma ya Sé que te está faltando el aire Y en minutos te me vas Sé que es tu último suspiro Ya que mañana no estarás Y ahora que te vas Llevas, llevas mi vida clara Soñador de cajas Pero entiendo que tendrás que salir Y ahora que te vas Recuerdo que el amor espera Y aunque no vuelvas más Prometo no olvidarme de ti No olvidarme de ti Nunca te olvidaré Nunca te olvidaré Los bracitos arriba Tendros a ver Con las palmas que suenen, que suenen Para allí amor Esto es Santa Fe, Santa Fe ¡Eh! Música en vivo amor Música en vivo Música en vivo Música en vivo Filmaciones Pongeres Música en vivo Para todas las caprichosas Sentimientos de verdad La fuerza que está atrapada Ustedes dicen Dejenme en mis ojos Música en vivo Música en vivo Música en vivo solo, con mi dolor, déjenme ir solo, hoy por favor, y ustedes dicen que, ella se fue, y ella se fue, y ella se fue, y ella se fue, con otro amor, de quien creció por él, su desamor. No puedo más, que cosa gasto vivir sin ti, venga, para mi amigo, Chiro Marín, subele, subele, con amor, una vez más conmigo cantan todos ustedes, vamos, ella se fue, y ella se fue, y ella se fue, y ella se fue, y ella se fue, con otro amor, de quien creció por él, y solo estoy. Ay que rico, su su sué, para todos los enamorados, dejando amor, y ella se fue, 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 y ella se En mi cuerpo y en mi pie, a decir verdad Necesito de tu amor, de mi realidad Solamente sé decir Y como dice Bien fuerte Como Ven a mi Yo te amo y te deseo Lady, lady Soy un viejo y repitiendo Que te quiero Yo te quiero Ven a mi Ven a mi Por favor Somos Seis 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 Somos Santa Fe Bumbia Para ti amor También Marquitos Quiero dormir Quiero pensar Nosotras no pasen Hoy me lamento y no sé qué pasó Cómo me duele recordar tu amor No lo hice No lo hice No lo hice Sin tu amor No lo hice 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 Te sentí aunque caminar este gran amor así Solo te quedé sin ti Muévete así Las palmas arriba hacemos palmas Con las palmas arriba hacemos palmas Soy soltero Soy soltero Que levanten las manos las mujeres que nunca se van a casar Oiga, ¿qué pasa? ¿No se van a casar? Sí, sí Esta noche es puro amor El que no se pone de novio en esta noche No sé, no se van a poner de novio más Así que aprovechen ahora amigos para darse beso A ver, ¿dónde está el grito de las mujeres para Gastón? A ver Vaya, fértele con los barcos No escuché nada amigos ¿Vos escuchaste algo? No se escucha El grito de las mujeres solteras A ver Sigue para todos ustedes Gastón y su grupo Santa Fe No puedo verte a los ojos y tú lo sabes muy bien No puedo verte a los ojos y tú lo sabes muy bien Juro que no te miento No quiero que tu amor sea de él Me miras a mí Me miras a mí Me miras a mí ¿Qué cosa es el amor? No lo puedo entender ¿Por qué me miras y lo besas a él? Nueva, conmigo lo vamos a cantar, a ver, a ver ¿Qué me miras a mí? No lo besas a él ¿Qué será tu puesto? Estoy, estoy Extrañándote, me miras a mí ¿Qué me miras a él? No lo besas a él ¿Qué cosa es el amor? Yo te juro ¡Sube las manos arriba haciendo palmas! ¡No! ¡Para sufrir nada más! ¡Esto es! ¡Santa fe, santa fe! ¡Sona lo enmigo! ¡Santa fe, santa fe! ¡No! Yo no puedo seguir así ¡Ay! Necesito amor para poder vivir ¡No! Te quiero, mi amor Te deseo, mi chiquito Es necesario Te pido Tu perdonidad Pasaba cuando yo ¡¿Cómo dice eso?! ¿Por qué me hice mal? ¡O no te busco en la mente! 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 ¡Y yo, amor! ¡O no te busco en la mente! ¡Y yo, amor! ¡No te busco en la mente! Santa Fe, con amor, vamos ¿Qué será de ti mi amor? Nos vemos en ustedes ¿Qué será de ti? Necesito saber hoy de tus días Alguien que te cuente sobre tu vida Anoche, sí, oh, y necesito saber ¿Qué será de ti? Cambiaste sin saber toda mi vida Motivo de una paz que no se olvida No sé si busco más de ti o más de mí ¿Cómo dice fuerte? Ven, que esta se te amaste me hace bien Yo quiero amanecer contigo amor Me necesito para estar feliz Ven, que el tiempo corre hoy nos separa La vida nos está dejando atrás Yo necesito saber ¿Qué será de ti mi amor? ¿Qué será de ti? ¡Ey! ¿Qué hacemos amigos? ¿Nos vamos? ¡Nos escuchan las palmas arriba! ¡Palmas arriba! ¡Palmas arriba! ¿En dónde están los que quieren fiesta en esta noche? Que no se acabe el sábado Las manos arriba Las mujeres Las mujeres que están solas Y así solas se van a quedar A los hoteles les gusta el caramelo A los hoteles les gusta el caramelo Ahí no vas Amigos y amigas, muchas gracias De todo el corazón que es y la Virgen los bendiga Ojalá, ojalá puedan vernos siempre Ojalá podamos venir siempre a compartir noches Aquí el mágico O domingos O domingos como siempre En la Super Car Mayona A todos ustedes porque siempre nos están siguiendo En cualquiera En cualquier lugar En cualquier casa Para la gente que ha venido de Rosario de Lerma También ahí A la gente de Campo Quijano Que levanta las manos así Dos, todas Soy soltero Una vez más Soy soltero Soy soltero Soy soltero Una vez más Somos Santa Fe Santa Fe Tal vez te sorprende que te haya llamado Pero no soporto esta situación He tratado pero no he logrado encontrar aliento a mi condición Reconoce que soy responsable Y por culpa mía estoy en donde estoy Sé que lo podría evitar Pero yo como ya no sé quién soy Tú te llamé porque me siento solo Y me está matando esta soledad La gente me mencionó tu nombre Y me recordaron que tú eres el real Me repito por la verdad actual Cuando mis amigos que hablan de ti Sé que no me lo sentí apreciar Que sin embargo estás aquí Y tantas veces que te he rechacé Pero palma que no se sintió Tú Cuando ya no quería vivir Cuando ya no quería vivir Y sentía que estaba perdido Cuando estaba pronto de morir Tú llegaste Cuando al tiempo Las veces que te necesité Tú me hablabas y yo te ignoraba Pero cuando te necesité Tú llegaste Cuando al tiempo Cuando ya no quería vivir Y sentía que estaba perdido Cuando estaba a punto de morir Tú llegaste Justo al tiempo Amigos y amigas Que el Señor es la Virgen del Milagro Siempre Siempre se acuerden de todos ustedes Gracias Hasta la próxima Chao 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 Muchísimas gracias gente Los aplausos para ustedes Y los aplausos para los todos Yo pregunto Gastón se va Unita más ¿Qué les parece si Gastón canta el éxito Ahora que te vas Canta Gastón el México Buenos amigos Todos o solos Vamos a despedirnos con este hermoso tema para todos ustedes Muchísimas gracias por pedirlo en la radio Y a todos los que nos siguen a través del video Muchísimas gracias Nos despedimos para todos ustedes con el éxito Que suena más o menos así de esta manera Me despierto con el alma hecha a pedazos Me despierto con el éxito sin querer decir adiós Y en el espacio pujanos sin finir tus pasos Y en el silencio para no escuchar tu voz Si no te niego Que siento miedo De enfrentarme a la vida sin ti ¿Ustedes? No te quiero más No te quiero más No te quiero más No te quiero más Amor Y aunque no vemos más Prometo no olvidarme de ti Sé que te está faltando el aire En minutos te levas La impotencia de perderte Está comiendo el alma ya Sé que te está faltando el aire En minutos te levas Sé que es tu último suspiro Ya que mañana no estarás Y ahora que te vas Llévate mi vida entera No sueño no dirás Pero entiendo que tengas que partir Y ahora que te vas Recuerda que el amor espera Y aunque no vuelvas nada más Prometo no olvidarme de ti Cómo olvidarme de ti Que Dios nos bendiga a todos Chao Muchísimas gracias mágicos Chao Quédate que Dios nos bendiga a todos Corazón Esto fue Santa Fe Vivo Chao Chao Chao